Gracias, muchísimas gracias. Estamos ubicados en el municipio de La Libertad, Comayagua, dando el seguimiento al desaparecimiento de una persona, una mujer que hace ya casi más de cinco o seis días ha desaparecido misteriosamente en este municipio y sus familiares están destrozados. Estimada, ¿su hermana fue la que desapareció? No, es una... mi esposo es tía de... mi esposo. Es tío del esposo de ella. ¿Cuál es el nombre de ella? María Elena Flores. Misteriosamente desapareció, no saben ustedes nada. No sabemos nada de ella. Ya tiene cinco días, María Elena. A donde quiera que estés, María Elena, comunicarte con un teléfono o algo, porque nosotros estamos destrozados, el alma, te andamos buscando, María Elena. ¿Ella qué se dedicaba aquí en La Libertad? Ella es ama de casa. ¿Cuántos hijos tiene ella? Tres hijos, tres varones. María Elena, te ocupan tus hijos aquí. ¿Dónde fue la última vez que la vieron a ella? Allá en la casa donde ella, pero nosotros estamos destrozados porque queremos verla. Tenemos cinco días de buscarla. Nada. Nadie da razones a ti. Nadie da razón de ella. ¿A qué teléfono pueden llamarles a ustedes para información? Noventa y ocho, siete, 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 cuarenta y uno, cero, seis. María Elena, ¿qué apellido es ella? Flores. Flores. ¿Hace más de cinco días desaparecidas? Sí, Lenín. Está destrozada toda la familia. Estamos destrozadas, Lenín, porque nosotros no sabemos nada de ella. Y ella falleció así, como un relámpago. Tiene tres hijos ella. María Elena, comunícate, por favor, con Eduardo. Comunícate, por favor, con Pilo. Comunícate conmigo. Mayra, por favor, nosotros estamos destrozados, María Elena. Te queremos mucho. Gracias, estimada. Y pronto tendrán buenas noticias, porque sé que los miles de televidentes de Hable Como Habla estarán pendientes de esta información y llamarán rápidamente al número que ella ya brindó o, si no, al 911 de la policía. David Matute en cámaras desde La Libertad con ustedes.